Estas son las mañanitas, si para ti, si claro para ti, es que hoy cumples años, cuantos, uno o dos, a lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco, seis o siete machete, ocho pinocho, nueve, diez, jajaja, o veinte. ¿Treinta? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien? No importa, no importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que cumplan muchos años, se los desea Cepillín. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video